¡Suscríbete! ¿Qué es la energía de la piedra que brilla? Papá, está muy cerca. Esa piedra está en algún lugar bajo estas aguas. ¿Crees que lo que encontró de verdad es la piedra de hielo? Tiene que serlo. Esa niña que nació con el gran poder de la piedra de hielo parece haber encontrado la piedra que mi maestro Yankan ocultó aquí. Hace ya varios años. Estoy seguro de que Bullion tiene la sangre de Yankan. Seguro la salvó con hechicería porque es su hija. ¿Le guardas rencor? Es gracias a ella que la princesa de la familia Yank está fuera de mis límites llegó a casarse con un hombre como yo. Debería agradecérselo. Está aquí. La hermosa piedra está aquí abajo. Jim Bullion murió por culpa de su padre que estaba cegado por los celos y la inferioridad. Te queda muy bien. Si a ti te gusta, mamá, entonces a mí también. Hija, ¿quieres probarte otro? Los poderes divinos de Jim Bullion no solo provienen de la madre de la familia Yankan. También provienen de su padre que es descendiente de la extinta familia Choi. Hermanos chamanes que sobrevivían haciendo maleficios eran del linaje del hechicero Choi el primero en hacer la alquimia con la piedra de hielo hace un tiempo. Jim Bullion era una sacerdotisa con grandes poderes que heredó la sangre de ambas familias. Al fin la encontraste. Bullion, dame la piedra. ¡Dámela! Bullion! Bullion! ¡Bullion! 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 Come esto, niña. Toma. No puedes ver ni recuerdas Ni siquiera cómo es que te llamas, niña. ¿Quieres vivir conmigo? Mi nieta que murió hace un tiempo. Se llamaba Mudok. ¿Quieres ser Mudok? Te llamaré Mudok. Oh, cielos, buena niña. Vamos, vamos, come. Mudok. Mudok. Mamá. Ujjon. ¿Cómo es posible que pase lo mismo que el día que Jim Bullion desapareció? Mudok no ha regresado. Creo que a ella y a Uc los asesinó el cambiar almas. Parece que todos moriremos aquí. Jim Bullion, ¿no fuiste tú quien trajo la piedra de hielo desde Jinjuwon? ¿Acaso no tienes poder para controlarla? Solo traje esa piedra aquí por órdenes de mi madre. ¡Qué inútil eres! El joven amo Soju ha perdido mucha sangre. Si no le suministramos más, empeorará. Le daré la mía si necesita sangre. No podemos hacer hechizos aquí. No podemos darle sangre ni energía. Dame la mano. Es un gusano que absorbió la sangre de Cho-Jun, mi querida hija. Te dará la energía de los Jin. Todos nosotros fuimos engañados por las mentiras de Januk. Todos los hechiceros aquí leyeron palabras del corazón. Pero es solo un poema en el que no se hace mención alguna a la piedra de hielo. Quiero que Sonri me explique esto. Todos lo leyeron. Pero hay algo que todos ignoraron. Palabras del corazón. Es una carta con la confesión de amor del maestro Cho-Jun. Entonces, ¿es una carta? Es una carta para la primera líder de Jin-Ju-Won, Jin-Sol-Lan. Es una carta de amor. Y dice que le dejó una piedra de hielo. Porque no podía dejar ir a su amada, moribunda. ¿El maestro Cho-Kyon dejó la piedra de hielo como un gran acto de amor? Solo está inventando cosas, majestad. Tengo pruebas de que sí es una carta de amor. Si piensa en la persona que recibiría la carta, también podrá leer palabras del corazón, majestad. ¿También puedo leerlo sin tener habilidades mágicas? Su nombre significa orquídea azul que florece en la fría nieve. Jin-Sol-Lan. Sol-Lan-Ran. Música 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 Es la tenue luz azul. Consumido por el dolor que sentía por la moribunda Solán, al final, él fue solo un tonto hombre que se atrevió a no llorar en realidad. Es una confesión que dice que dejó esa piedra por su amada. Pero la líder Solán murió menos de seis meses después de la fundación de Jinjowon por las heridas que sufrió durante la Gran Guerra. Si dejó la piedra de hielo para salvarla, ¿por qué ella no la usó y murió? Quizás fue su decisión para evitar que ese poder tan peligroso regresara de nuevo al mundo. ¿Y por qué demonios rechazarían poder tan grande como ese? Es obvio que alguien como tú nunca haría lo mismo que hizo ella. Sin embargo, ella sí era humana. Y como humanos, para poder proteger lo que es importante, a veces es necesario dejar todo lo que tenemos. Ya que la desenvainaste, debes decidir. Sé que has estado evitándolo, y también sé que esto podría matarnos. Como lo prometimos, hazlo frente a mí primero. Un espíritu resovante no es algo que puedas desechar después de usarlo. No puedes evitar diluvios si quieres que llueva, o tifones si quieres usar el viento. Debes soportarlo. ¿Dices que no puedo usar este poder como yo desee? Hay algo que sí puedes hacer si lo deseas. Que decidas no usarlo. La decisión de usar ese poder, solo puedes tomarla tú. Dejaré que hagas tu próxima promesa hacia mí. En este mundo, hay una estrella muy triste llamada Estrella del Rey. ¿Qué es la Estrella del Rey, Señor? Es una estrella que aparece para alguien que puede usar la energía del cielo. Significa que tendrás más poder, ¿no? Eso es algo muy bueno. No estoy seguro. No creo que sea algo bueno. Verán, cuando se tiene un gran poder, hay que asumir muchas cosas. ¿Qué significa asumir? Hacer cosas que en realidad no quieres hacer. Es una estrella herida y solitaria. Escuche, Señor. ¿Podemos comernos eso? Claro. Les dejaré esto aquí. Muchas gracias. A cambio, prométanme que no se pelearán entre ustedes. Bien. Vámonos. La estrella aparecerá pronto. Cuando pase, los que deban se marcharán. Y algunos otros tendrán que regresar. Es aquí. Este es el lugar al que vendría el príncipe. La botica que le une Uko Kim, que servía a la reina, solía visitar. Parece que conoces estas calles tan confusas. ¿Acaso compraste el amuleto de los amantes en esta aldea? No me molestes por ese amuleto. Ni siquiera funcionó. ¿Cómo que no funcionó, pero si estamos juntos ahora? Basta. No vinimos a una salida de enamorados. ¿Qué hace tu padre aquí? ¿Mi padre? ¿Mi padre? No, no me molesta. Parece que ya recuperó la conciencia. Veo que intentó lastimarse, Majestad. ¿Por qué me mantiene viva? Solo máteme de una vez. Aún no, porque mientras su cuerpo esté vivo, Majestad, su linterna de vida en la familia Soh no se apagará. Que mi hermana me vea de esa manera. De verdad hiere el corazón. Si quiere culpar a alguien que no sea a mí, sino a los que nos hicieron esto. A mi hermana y a mí. Chaman Achoé se le acusa de maldecir a otros con el uso de adivinación prohibida. ¿Usted admite su crimen? Lo único que hice fue aceptar el dinero de mis clientes. El crimen es de aquellos que me pidieron hacer maleficios. ¡Alguien murió por sus maleficios! Pero insiste en que no hizo nada. Para que su maleficio acabara con la vida de alguien, debe tener grandes poderes. Puede que sean tan grandes como para matar a un hechicero. Busquen todos los libros de hechizos y cosas que usó para hacer. Los maleficios. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No toquen eso! ¡Eso ha estado en la vida de mi humilde familia! ¡Durante varias generaciones! ¡No se usó para maleficios! Es un libro de hechizos. ¡No! ¡Quémenlo! ¡Basta! 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 Abaguen todo. ¡Ahora! ¡Sí, señor! La alquimia de almas. ¡Resiste! El inicio de todo esto. Que el rostro de mi hermana ardiera y que su alma pasara a tu cuerpo debido a eso. Es todo culpa de él. Jan Kan. Aún no se puede morir. Por favor, solo viva un poco más en el cuerpo de mi hermana, Su Majestad. Hace más de diez años que cambié a este cuerpo. Pero aún sufro cada vez que ella recupera la conciencia. Ya la habría matado si no fuera por esa linterna. Su hermano ya fue a la aldea a meditarla. Así que pronto se sentirá muy bien. Pero… ¿Cómo terminó la piedra de hielo en Yonjingak? Era la primera vez que Ho Kion la manipulaba. Debe haber cometido un error. Muy pronto. Usaré la alquimia de almas para tomar el poder de la piedra de hielo. Si lo hace ahora, todos en Yonjingak van a morir. Es probable. El príncipe heredero se encuentra ahí. ¿Y eso qué? Debe hacerlo después de que el príncipe haya salido de ahí a salvo. ¿Y si no logra salir? ¿Pretendes que la dejemos ahí como si nada? ¿Y qué pasa si alguien toma el poder mientras nosotros esperamos? Nadie le pondrá las manos encima porque desconfían entre ellos. Debemos buscar la forma de rescatar al príncipe heredero. No. Mamá. Debí escuchar mal. ¿Por qué me diría mamá? No tiene sentido. La codicia de todos por la piedra de hielo es mayor que su preocupación por los chicos atrapados ahí. Deberíamos derribar esa barrera. Si lo hacemos sin el consentimiento de la asamblea unánime, solo se pelearán otra vez. La piedra de hielo es de Jinjowon, así que no intente tomar decisiones al respecto. Líder Jin, ¿de verdad la piedra de hielo nunca salió de Jinjowon ni una sola vez en 200 años? Dijo que una vez un hechicero de Sonrim entró a Jinjowon. ¿Acaso ese hechicero fue Yankan? Quisiera saber si la piedra de hielo ha estado en manos de Yankan. Mi bebé no se está moviendo. Llevo 13 meses embarazada. No puedo perderla. Debo salvarla. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Por un bebé que ya murió. En Jinjowon, hay una piedra de hielo. ¿Una piedra de hielo? ¿Por qué se sorprende si ya lo sospechaba? Me molestó muchas veces para que lo dejara entrar a Jinjowon. Para buscar esa piedra de hielo. ¿No es así? Dicen que esa piedra incluso puede resucitar a las almas muertas. Yo no tengo el poder para controlar esa piedra. ¡Yankan! Quizá usted sí puede hacerlo. ¿Quiere que use la hechicería? No me importa si la usa, si eso salvará a mi hija. ¡Por favor! ¡Ayúdeme a salvar a mi hija! Ese día, para revivir a la bebé que murió en mi vientre, le abrí la puerta de Jinjowon. Y como resultado, perdí la piedra de hielo. Si ese es el caso, ¿no será mucho peor para Sonrim? Fue uno de sus hechiceros que, aunque siempre actúan como los más justos, tomó la piedra y alteró el equilibrio del mundo al hacer la alquimia de almas. Es por eso que quería ocultarlo. Sin embargo, para poder revelar y corregir todo, confesaré los viles actos de Sonrim y acabaré con esto. Para hacerlo, tendrá que acabar con lo que atesora como a su propia sangre. Será algo doloroso. Eso supongo. Aún así, si esa es la única manera de corregir toda esta situación, entonces, voy a hacerlo. El alma de mi hermana está en el cuerpo de la reina y cambiará el cuerpo de la chica que finge ser la hija mayor de Jinjowon. Cuando pase, justo como desea, la voy a matar. Jojon... ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Papá... ¿Qué... es lo que acabo de... de escuchar? ¿Quién es... esa mujer? ¿La persona dentro de ese cuerpo... es la verdadera reina? No. Papá, no... no lo hagas. Papá. No. No. i mamá. è m — ¿Es usted? — ¿Señor Yankan? — Señora Kim, ¿cuánto tiempo? — Amo Yankan. — ¿No? — ¡No significa lo que ocurre! — ¿No? — ¡No! — ¡No! — ¡No! Es el cambia almas. Parece que ya Nuk logró vencerlo. Murió de un solo ataque. ¿Cómo fue que lo venció si no podía usar hechizos? ¿Dónde están Nuk y Mudok? Encuéntralos. Sí. Cuando entré a la energía de la Piedra de Hielo, tuve una visión. Dijo que nadie puede poseer la Piedra de Hielo. Solo se puede usar. Porque es la energía del cielo. Incluso con la energía humana, si no eres capaz de controlarla, no será tuya. ¿Quién puede controlar la energía del cielo y poseerla? No es mía, así que no puedo usarla como yo quiero. Eso significa. Si no puedo poseerla, ¿qué si la entrego por completo? ¿Entregarla? Si le doy toda mi energía al cielo, mi energía será la energía del cielo. Leí sobre la Piedra de Hielo, en uno de los libros secretos de Yonjingak. La Piedra de Hielo no tiene forma definida. Puede ser agua, fuego o viento. Su forma tampoco se conoce. Así que puede ser muy pequeña o puede ser enorme. Significa que esta masa de niebla que rodea Yonjingak no es la forma real de la Piedra. Significa que puede cambiar a agua o fuego. O incluso ser más grande o pequeña que ahora. Sí, ¿crees poder hacer que caiga como lluvia? ¿Lluvia? Dijiste que no ganaría contra la Piedra con mis habilidades, que apenas sirven para crear una gota. Pero ¿y si esa gota se convirtiera en miles de gotas de agua? Entonces caerían como lluvia. No parece algo imposible. Pero para hacerlo debes usar el tanso. Y entonces... Perdería toda mi energía. Es por eso que dije que tendría que darlo todo. No puedes. Pensaremos en otra solución. Si dejamos que la reina tome el poder de la Piedra de Hielo, vamos a morir. Los hechiceros de la asamblea están vigilando. No podrán hacer nada tan fácil. Yanuk, no lo hagas. Es una orden de tu maestra. Que intente poseer este poder es inútil. Pero no dejaré que pierdas todo. Pasamos por mucho para llegar hasta aquí. Estuve a punto de causar tu muerte. Varias veces, pero desarrollaste tu energía y la desafiaste. ¿Vas a desperdiciar todo eso? ¿Por una gota? Yul está muy herido. Si esperamos, él morirá. Mudok, sé que te rendiste para protegerlo. También quiero protegerlo. Y Yul también. Te protegió todo este tiempo. Si no le suministramos más, empeorará. Este gusano tiene energía de los yin. Si se lo doy a él. Yul. No, no, no. Por favor, no te mueras, Amozo. No te mueras. ¿Por qué trajo el expulsor de almas? ¿Y si alguien lo ve? Ya no soporto más esto. Usaré el poder del expulsor y recuperaré la piedra de hielo ahora. ¿Acaso está loca? ¿No puede hacer hechicería con el expulsor estando los miembros de la asamblea aquí? ¿Ah? ¿Hechicería? Este expulsor surgió de la piedra de hielo, pero esa piedra es aceptable y el expulsor de almas es malvado. ¡Qué lógica tan ridícula! Esa lógica tan ridícula es la orden mundial y es la que nos justifica. Pasamos por esta odisea para poder enfrentar al mundo sin que nos desprecien por ser hechiceros, ¿no es así? ¿Nos desprecien? La alquimia de almas de la familia Cho es la que nos trajo hasta aquí, pero ¿crees que es una desgracia? Solo digo que la alquimia de almas es un hechizo que aún no es bien recibido. ¿Por qué necesitamos su reconocimiento? Hace diez años hallaste la piedra de hielo en el lago que Onchon dejó y pudimos usar el poder de la hechicería para salir a la luz por la familia Cho. Pero decidiste hacerme reina de la familia Cho, formar una organización secreta en Chonbugan y ahora quieres revelar la piedra de hielo ante todos a través de Jinjo Wan. ¿No fue porque era peligroso enfrentarnos al resto como hechiceros? No fue porque era peligroso, sino porque era ilegal. No querías que te etiquetaran como un hechicero y querías ejercer poder y que te reconocieran toda tu autoridad. ¿Por qué estás tan cediendo de reconocimiento? ¿Es porque odias el hecho de que naciste como un hijo bastardo de la familia Jin y nunca te reconocieron como un miembro de su linaje y pasaste toda tu vida deambulando en los alrededores como un perro? ¿Acaso el honorable título de reina no es demasiado para una chamana que mendicaba en las calles y ofrecía adivinaciones inútiles? Si lo está pasando tan mal, puedo traer a algunas personas para que pueda drenar su energía y pueda recuperar la fuerza. ¿De verdad encontraron el alma de la verdadera reina? ¿Trajeron a esa persona, a Son Rim? Sí. La donceya Jin también está aquí. Vayan al centro de entrenamiento. Revelaré la verdad frente a todos. Por favor, no lo haga, señor. Debe revelarlo frente a los reyes y Jin Jo Won. ¿Acaso significa que el futuro heredero de Son Rim está preocupado por Jin Jo Won en un momento como este? Aunque sí me preocupa, este asunto también está conectado con Son Rim. Quien inició todo esto fue un hechicero de Son Rim. ¿Quién era ese hechicero? El padre de Uc. fue el Wanyu Yang Kan. Como solicitó Son Rim, solo están los hechiceros de Chong Bu Gan y Jin Jo Won. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Desde hace un tiempo, el príncipe heredero ha estado buscando a una persona. El hechicero de Jong Jingak, Pak Dangu, y la sacerdotisa Cho Jong la encontraron. ¿El príncipe heredero buscaba a alguien? ¿A quién buscaba? Esa persona está aquí. Escuché que no se pueden usar hechizos dentro de la piedra de hielo. ¿Acaso la piedra de hielo les quitó la energía? Es el poder usado para la alquimia. Así como roba las almas, también roba la energía. Entonces, ¿qué pasará con los jóvenes que están detrás de la barrera? Ustedes pidieron que alguien muriera para poder ser testigos de ese poder. ¿Y ahora sí tienen miedo? El poder de esa piedra no puede ser controlado por un humano. Es por eso que Son Rin quería destruirla. Entonces, Son Rin debería hacer algo. Mi hijo se encuentra allá adentro. Mi nieta también está ahí. ¿Crees que estaría tan tranquilo si supiera qué hacer? Este problema surgió porque estábamos discutiendo por el poder de los cielos. Como en la guerra de hace 200 años, temo que muchas personas vayan a fallecer. Seokion. Seokion destruyó las piedras de hielo. No dejó nada, como en palabras del corazón. Bueno, además de ese libro, el maestro no dejó nada más. Nosotros invocamos ese poder, así que nos encargaremos de las consecuencias, igual que lo hizo el maestro Seokion. ¿Quieres crear lluvia para eliminar el poder de la piedra? No estoy seguro de si la lluvia funcionará o si hará desaparecer la barrera. Una cosa es segura. Si usas el Tansu aquí, Yanuk, vas a perder todos tus poderes. Sí, ya lo sé. ¿Lo sabes y aún así lo harás? Bueno, no es que seas muy habilidoso, pero vas a perder todo lo que conseguiste en un instante. ¿Vas a soportar eso? Soportaré esa carga, pero le pediré que haga algo, Alteza. Si la piedra desaparece, le pediré que lidie con lo que pasará después. Quizá los que buscaban ese poder lo resentirán. Algunos hasta sospecharán que la esconde en algún lugar. Si la piedra desaparece, ¿quieres que deje que todos piensen que yo lo hice y que lidie con las consecuencias? ¿Quieres que me quede con el crédito de algo que tú harás? Solo le pido que lidie con las consecuencias de los problemas que causaré. Yanuk, incluso podrías perder la vida. Ya deja de alardear. la persona que me enseñó siempre me llevó hasta el límite y me dijo estas palabras. Si no vas a intentarlo, será mejor que te mueras. Con espíritu y sin ego, intentaré lo que sea, como esa persona me lo enseñó. ¿De verdad tienes un maestro? ¿Quién es? ¿Acaso es el maestro Lichol? ¡Joven amo! Le traje su espada. Oye, Mugrok, no le dirás a tu amo que no haga algo tan imprudente. Si no va a intentarlo, será mejor que muera. Joven amo, haga lo que deba y recuerde, tenga éxito. La persona que traeré no está en el mejor estado, así que quizás sea difícil mirarla. Se dice que hace 20 años sufrió quemaduras severas al escapar de una redada en Chombugán. Esta persona era una chamana que hacía maleficios. Una chamana. A esta persona la mantuvieron encerrada en la aldea Gema como un animal durante un tiempo muy largo. ¿Por qué alguien mantendría a una persona encerrada así? Para saber ese por qué, le pedí hacer esta reunión entre nosotros, Su Majestad. Todos los que están aquí guardan relación con la chamana a quien haré pasar en este momento. ¿Todos en esta habitación? Majestad, no es el momento de lidiar con este asunto. Lo hará cuando el problema de la piedra de hielo se resuelva y el príncipe vuelva. Escuche, líder Zonrim. Traiga a esa chamana ahora mismo. Pasen, por favor. de la piedra de hielo. Chamanachoe, muéstrenos el rostro. ¡Majestad, pensé que no viviría para poder verlo de nuevo! ¿Acaso usted me conoce? Yo soy la reina, su majestad. La reina de Deho. Yo soy Sohazón. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a decir eso con esa sucia boca? ¡Yo soy la reina de este país! ¡Bruja! ¿No fuiste tú quien me hizo esto? Tú, una tonta e inútil chamana, usaste la alquimia de almas para cambiar las nuestras. ¿Y te atreves a sentarte en mi trono y ocupar mi lugar como reina? ¿Eso que dice es una calumnia? ¿Qué hace, asistente Wanyu? ¡Haga que esta mujer se calle ahora mismo! Primero, vamos a confirmar si lo que dice es una tontería o no. De acuerdo. Ya que insiste en que Su Majestad cambió de alma, podemos revisar si la reina tiene la marca azul. Si usted sospecha de mí, entonces revise lo que quiera. ¿Será suficiente si le muestro mis hombros justo ahora? Eliminar la marca es algo bastante posible. Entonces no hay forma de probar lo que dice. Tenemos al Kigu. Aquí tengo las cenizas del Kigu, cuyo cuerpo fue quemado hace muy poco tiempo. Estos restos de la reliquia Kigu... bastarán. ¡Basta! 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 Esas... solo eran... unas cenizas que tomé de un bracero. Usted misma nos confirmó que sí es una cambialmas. La chamana Cho'e usó la alquimia de almas para poseer el cuerpo de la reina. ¡Así que arréstenla! ¡Sí, señor! ¡Esperen! ¡No! ¡No la toquen! ¡Ese es mi cuerpo! ¡No arruinen el cuerpo al que mi alma debería regresar! ¡Retrocedan ahora! ¡O no dudaré en dañar este cuerpo hasta que no quede nada! ¡Esa mujer es descendiente de los Cho'e que causaron la gran guerra hace 200 años! ¡Los expulsores que se han usado para crear cambialmas! ¡También fueron obras de esta mujer! ¡Esa malvada hechicera llevó la piedra de hielo a la reunión de la Asamblea Unánime! ¡Y luego se burló de todos! ¡Los hechiceros de Dejo! De la familia real, de Chong Bugan y de Jin Jo Won, a todos nos engañaron, el hermano y la hermana de la familia Cho'e, todo este tiempo. ¿Hermanos? ¿Entonces Zutak quiere decir que eres pariente de esa chamana? ¿Acaso eres de la familia Cho'e? Es cierto. Lo lamento. La supuesta Jin Bujong es una impostora que se inventaron. Su plan era cambiar al cuerpo de la que sería futura heredera de Jin Jo Won. ¡Chamana Cho'e, baje ese cuchillo y devuélvale el cuerpo a Su Majestad la Reina ahora. ¡Hágalo! Y le perdonaré la vida a su hermano menor, Jin Utak. ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¿Creen que soy malvada? ¿Creen que alguno de ustedes tiene ahora el derecho de llamarme de esa manera? ¿Quieren que les diga cómo fue que pude robar el cuerpo de su querida reina? ¡Quiso tener un cuerpo más joven y hermoso gracias a la alquimia de almas y me dio su cuerpo por voluntad propia! ¡Jin Haokyun! ¿No fuiste tú la que sacó la piedra de hielo a la luz? La líder de Jin Jo Won que debería proteger las reliquias sacó la piedra de hielo de Jin Jo Won para que la usaran para hacer la alquimia de almas. Y la primera persona que la usó para hacer la alquimia de almas fue un hechicero de Sonrin. ¡Pak Jin! Siempre lo supiste pero fingiste que no. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita y actuar como si fueras a capturar y matar a cualquier hechicero mientras que escondes los crímenes de esa persona? ¿Y tú, Jin Mu? ¿Por qué te quedas ahí mirando y sin hacer nada? De acuerdo a la lógica y a las reglas de un mundo construido por gente como ellos, yo soy la única malvada. para tener lógica y hacer reglas debe tener poder y usted lo perdió todo. Así que de verdad es malvada. como esperaba, Jin Mu no eres más que un cobarde que correrá con la cola entre las piernas. Devuelva el expulsor de almas que le queda. Lo usaré para regresar a su majestad a su cuerpo y dejaré que muera sin petrificarse. Es la única solución para salvar a su hermano menor. Hermana, toma ese expulsor y vete de aquí. Lamento que esto sea lo único que podré hacer por ti. Hermana mía. ¡Papá! 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 Según su lógica y sus reglas debería deshacerme de esa piedra por ustedes a cambio porque cuando desaparezca todos los que están detrás de esa barrera también se van a morir. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Yang Khan? Hijo de Yang Khan, huanyu de Chong Bokhan. ¡Yang Khan! ¿No eres tú? ¿No eres Yang Khan? ¿Qué estás haciendo aquí hoy? ¡No! ¡Vamos a cambiar más! La energía del expulsor se desvaneció. Alguien debe haber bloqueado su poder. El Wanyu Yang Kan está aquí. Yang Kan. ¿Usaste tu cuerpo para bloquear la energía del expulsor? Park Jin, aléjate. Yang Kan es un cambialmas y se descontroló. Míralo. Su cuerpo se está convirtiendo en roca. Es la verdad. Soy un cambialmas que usó la alquimia de almas prohibida y perdió el control. ¿El Wanyu acaba de confesar que usó hechicería prohibida? Vine porque el maestro Lishol, un discípulo del maestro Seo Kyun, me dijo que fuera a la reunión de la asamblea y confesara mis pecados en presencia de todos. Si aún tienes energía para leer esta carta, gástala por el bien de aquellos que han soportado penurias en tu lugar. Es la oportunidad de terminar lo que empezaste. Cuando lo hagas, una estrella nacerá y la piedra desaparecerá. Yo soy responsable de los errores de Sonrim, Jin Jo Won y Chong Bugan. Traer de regreso la piedra de hielo, usarla para la hechicería prohibida y ocultar ese hecho son todos mis errores. Me petrificaré ante ustedes para pagar por mis errores. Todo esto inició por su culpa a Wanyu Yankan. Y ya que dijo que se hará responsable con su muerte, lo permitiré. Sean testigos de mi miserable muerte causada por la hechicería. Aunque sea un cambio almas ahora, no podemos dejar que muera así. Su hijo Yanuka está dentro de Yon Yingak. Por favor, espere a que Uka salga de ahí. ¿Su hijo no merece presenciar el final de su padre? Ese chico no es mi hijo. ¿Acaso nadie sabía que bloqueé su portal de energía para evitar que fuera mi sucesor? No vivirá como pecador. Solo porque su nacimiento fue mala suerte. No vivirá como pecador. No vivirá como pecador. Venía sin city. ¡Gracias! ¿Dónde estoy ahora? ¿Acaso estoy muerto? Como esperaba, perdí mis poderes. La piedra de hielo, ¿acaso cayó ante mí, ahora que soy inútil? Para mí, no es más que una piedra común. ¡La estrella del rey! ¡La estrella del rey apareció! ¡No! 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 La piedra de hielo desapareció y la estrella del rey apareció en el cielo. La estrella del rey también apareció, cuando el Maestro Seo Kion acabó con la Gran Guerra. Significa que alguien dentro del Yong Jingak tiene el mismo destino que el Gran Maestro Seo Kion. ¡Es la estrella del rey! ¡Él es la estrella del rey! ¡Su Alteza, el Príncipe Heredero, es el poseedor de la estrella del rey! ¡Su Alteza! El que nació bajo la estrella del rey fue Yanuk. ¿Acaso él se deshizo de la piedra de hielo? ¿Por qué? El de la piedra de hielo. Tú también volviste a ser solo Mudok. Pero eso está bien, porque estamos juntos. Escuché que la boda se hará en Sonrim. El novio es de Sonrim, así que deberían hacerla ahí. No apoyo ese matrimonio. ¿Te imaginas a esos dos, casados? Los he visto juntos un par de veces y se ven muy bien juntos. ¿Acaso eres ciego? El novio es muy bueno para ella. Oye, para mí no hay nada malo. La novia es muy buena para él. Cielos, nadie dejaba de hablar de la asamblea y de la aparición de la estrella del rey, pero ahora todos están interesados en la boda de esos dos. Justo por eso el líder insistió en que se casaran deprisa. Esos dos casándose, nunca llegué a imaginarlo. Amoso Yul, escuché que no ha querido comer. Yo me encargaré, no te preocupes. ¿Quiere que le haga una sopa de fideos? También tome su medicina. No debo tomar esa horrible medicina. ¿Por qué sigues insistiendo? Dijo que se iría a la fortaleza Soho en un viaje largo, así que debe comer… Mi herida ya sanó… y recuperé mi energía. Pero lo escucharon quejarse toda la noche. Mientes, ¿cierto? No me duele tanto. Joven amo, usted es muy malo mintiendo. Usted es como el agua más clara que existe en los arroyos. Es alguien muy transparente. Es muy fácil de leer. Debe haber sido difícil para usted. Lo lamento. Y también muchas gracias… por protegerme. Y Yul también… te protegió todo este tiempo. Yul ya sabía quién eras. Que eras Cambia Almas. Que eras la asesina Naxu. Pero se esforzó para disimularlo. Para proteger… a la chica que conoció en Danyangok. Dijo… que esto era de una amiga que conoció en Danyangok. Así es. Quería llevar a esa persona… conmigo a la fortaleza Soho. Ella es alguien cuya verdadera identidad nadie puede saber. Por eso quería llevarla conmigo y ocultarla. Y yo prometí… que lo ayudaría a llevar a esa persona con usted. Pero… esa persona solo existe en recuerdos. Y ya no está en este mundo. Me preguntaba si Kemar… este objeto lleno de recuerdos sería de ayuda para usted. Pero dijo que atesoraba sus recuerdos de Danyangok. Lléveselo. Solo quiero sentir tres respiraciones… para verificar que la herida esté sanando. Danyangok. Durante esas respiraciones… tengamos la despedida que nunca pudimos tener. Yo también atesoro los recuerdos… que compartimos en Danyangok. Danyangok. Muchas gracias. Danyangok. 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 Bundas. Danyangok. Por suerte, su herida está sanando bien. Aún así, sin importar lo amarga que sea, debe tomar su medicina. Lo haré. Soportaré la amargura. Esta vez sanaré bien. Soportaré la amargura. Como tu padre asumió la culpa de todo lo que sucedió al final y sacrificó su vida, Sonrim y Jinjowon no recibieron un castigo. Si él dijo que no eras su hijo, quizás fue para evitar que cargaras con sus errores. No te preocupes, Dano. Ya había asumido que no era su hijo hace mucho tiempo. ¿Reconocerías el rostro de tu padre? Nunca lo conociste, ¿cierto? Sí lo vi una vez. Es probable... que él me reconociera. Creo que... tú sabes quién soy yo. Ya que tienes la espada del guanyu de Chongbugana, debes ser su hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sonrim lo reconocería? ¿Los engañaron durante mucho tiempo o no? Majestad, en Seiyu Kwon salvamos al maestro Kang de Degantongun, que se descontroló y petrificó. Aunque, el cuerpo al que Su Majestad cambió debería descontrolarse. ¡Existen tratamientos! Aún así, estaré atrapada en este horrible cuerpo durante toda mi vida. ¿Cómo pueden perdonar a Jan Uc si es hijo de Jan Kan? ¡La escoria que me hizo esto! Jan Kan pagó por sus errores con su vida. Jan Uc, el hijo mayor de Jan, perdió el derecho a ser su sucesor como Wanyu de Chong Bugan. Jan Kan, ambos pagaron por sus errores y los dos perdieron todo. Antes de morir, Jan Kan dijo que ese chico no era su hijo. No debería pagar por sus errores. Entonces, Jan Kan nunca reveló quién es el padre de Jan Uc. El amo Jan Kan me pidió que te diera esto. Dijo que es algo que va a probar. ¿Quién es el padre del joven amo? ¿Quién es el padre del joven amo? Entonces, ahora también lo sabes, señora Kim. No puedo creerlo. ¿La señora Do Hua dio a luz al hijo del difunto rey? Jan Uc es el hijo del rey que cambió de alma antes de morir. Jan Kan hizo la alquimia de almas para poder cambiar de alma con el rey. Entonces, Jan Kan cambió el destino de su propio hijo. Si mi amo se entera... Eso no pasará. Me aseguraré de que nadie, no solo Jan Uc, nunca se entere de esto. La estrella del rey que apareció cuando desapareció la piedra de hielo está grabada en una placa aquí en Chombugán. Les emociona que haya aparecido un rey con la estrella del rey. ¿Le gustaría verla? Ahora no. De verdad, el asistente Oanyu cambió de alma, Yuyo. Marilyn, don'thos esperemos. Gracias,oggむ saludo. ¡No! Huele! ¡No! ¡ayo! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Em marcarlo! ¡Nos! Te has escondido aquí todo este tiempo. Esperaba la oportunidad de reunirme con usted. Para rogarme que te perdone la vida. Usted es el único que puede ayudarme. Y el único que puede protegerlo. Soy yo, Alteza Jimu. ¿De qué se supone que deberías protegerme? Lo protegeré del poseedor de la estrella del rey. ¿A qué te refieres? Ya usted sabía que no le pertenece, no es así. El que brillará y opacará a su Alteza. A quien todos venerarán y aquel que, sin duda, va a acabar con usted. Quien posee la estrella del rey y que no debe acercarse a su Alteza. Es Januk. Yo, Jinmu, me aseguraré de apagar esa luz por usted, Alteza. Lo que siempre he deseado... ...le pertenece a Januk. ¡Oh, qué hermosa! ¡Oh, qué hermosa! ¡Te ves linda! ¡Oh, qué hermosa te ves! Cierra la boca. Debes quitártelo. ¿Por qué me pediste que me probara este vestido? ¿Qué pasó con la novia? No pudo venir a la cita porque su padre se encuentra muy grave aún. Te pedí que te lo probaras porque tienes una complexión similar. Ve a cambiarte. ¿Qué haces? Vete para que se cambie. Deja de verla. ¡Es una diosa! ¡Una diosa! ¿De verdad? ¿Me veo tan bien? Disculpa. ¿Mudok está aquí? ¿Dónde está? Mudok está... Está en aquella habitación. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Vaya! Oí que una novia se casará pronto. ¿Eras tú? No soy yo. ¡Ah! Ya puedo ver que es mi maestra. Te dije que me esperaras en Seiyukun. ¿Qué es lo que haces aquí? Buscaba vino para Hojong. Y Joe Bull me pidió que me probara esto. Ya me lo quitaré. Sal y espera. No, no, no. Podemos hacerlo aquí. Aquí es donde nos conocimos. ¿Qué? ¿Hacer qué? Será una ceremonia muy importante. Primero, ven y siéntate. ¿Qué estás haciendo, Hojong? No tienes que hacer esto. Cielos, me estás avergonzando. No me mires. Es vergonzoso a la primera, pero a la decimotercera, ¿no? ¿Qué? ¿Te has declarado trece veces? Maestra, tu aprendiz terminará su entrenamiento. Gracias por siempre llevar a este tonto aprendiz hasta el límite y por guiarme hasta este punto. Aunque rechazaste la oportunidad de recuperar tu poder y tu aprendiz perdió toda la energía que había reunido, gané una persona valiosa que estará siempre a mi lado. En lugar de solo alejarla, quisiera protegerla y quererla. Permíteme terminar mi entrenamiento. La maestra Mudok le concede el permiso al aprendiz Janok. De acuerdo, entonces, cásate con tu joven amo, Mudok. La maestra Mudok Al final decidimos que vamos a casarnos. ¿Con quién más has estado? Todo esto es de Mudok. ¡Oh, no puede ser! Encontraré la espada que puede destruir la luz de Janok. Tenemos que encontrarlo y matarlo. Dices que todos me engañaron y se burlaron de mí. Solo intentan proteger a Janok. Hay un asesino en Seiyukwon. Parece que el dueño original del cuerpo de Mudok tenía grandes poderes divinos. Naksu, me has dado una manera de sobrevivir. Naksu, me has dado una manera de sobrevivir. ¡Gracias! Gracias.